¡Escuela Colombia! Actualmente en todo el mundo se está desarrollando una competencia muy importante que determina la forma en que una nación se inserta en el mundo global en que vivimos. Es la competencia por el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, también llamadas TIC. En Colombia se está trabajando fuertemente por reducir la brecha digital, favorecer la conectividad y la formación de niños, jóvenes y maestros en el uso de estas herramientas y así mejorar sus prácticas de enseñanza y aprendizaje, incentivando su creatividad y sacándole el mayor provecho posible. Por ejemplo, acá en el Colegio Parroquial San Luis Gonzaga se han instalado computadores con acceso a Internet para que ahora los niños aprendan mucho más y mejor. Instalar computadores como estos en todas las escuelas de Colombia es el primer paso. Fundamental eso sí, pero tan solo es el primer escalón de un proceso que es un poco más complejo. No solo con llegar y prender el computador y ya está, no. Aparte de eso, hay que saber usar la herramienta para crear, pensar e innovar en procesos educativos y pedagógicos que ayuden no solamente al desarrollo del individuo, sino también de toda la sociedad. Bienvenidos a Escuela Colombia, educación de calidad que se ve. Esta es la Universidad San José en Bogotá. Desde hace algunos años, con el apoyo del Ministerio de Educación, esta institución ha venido desarrollando toda una estrategia educativa basada en las TIC, con tan buenos resultados que ahora ya ofrecen un programa totalmente virtual y varias materias de otras carreras con apoyo online. La implementación de esta clase de estrategias educativas virtuales genera nuevos retos y genera cambios en las metodologías clásicas de enseñanza, como por ejemplo, las clases presenciales. Los profesores y los estudiantes deben entrar en nuevas dinámicas de transmisión del conocimiento y todos deben adaptarse rápidamente. Por ejemplo, todo profesor que quiere enseñar en esta universidad no solamente debe impartir clases de manera presencial, sino también de tipo virtual. Y para eso hay unos cursos de capacitación que ofrece esta institución a sus nuevos docentes y a los cuales yo voy a asistir. El reto es que al final hay un examen y el que no pase no puede ingresar como docente. Profe, ¿por qué es necesario que los nuevos docentes se capaciten en programas virtuales? Porque el proceso de aprendizaje de los estudiantes y la estrategia que tenemos aquí en la institución meritan que los docentes estén formados y capacitados en tecnologías. Bueno, ¿y cómo es esa capacitación? Bueno, buscamos que el docente haga una inmersión en la plataforma, que aprendan el manejo de la plataforma y cómo los estudiantes pueden interactuar con los diferentes recursos que ellos colocan en la plataforma. Bueno, ¿y los profesores se han adaptado fácil? Por ejemplo, porque es un cambio cultural grandísimo, ¿no? Enfrentarse con las nuevas tecnologías. No ha sido fácil, pero en la medida en que la institución tiene una política establecida y aparte de que se les da un apoyo a los docentes para que puedan incursionar en este proceso, vemos que ha ido mejorando los procesos de inmersión del docente en este proceso. ¿Y alguien los asesoró en este proceso? Sí, claro que sí. El Ministerio de Educación Nacional nos ha estado apoyando en el 2009 con Planestí y el año pasado con el diseño de programas virtuales. Bueno, pues, profesor, ¿yo estoy listo para empezar la capacitación? Sí, listo, vamos. Hola, Nicolás. Hola, Alex. Le presento a Santiago. Santiago. Mucho gusto, Santiago. ¿Cómo vas? Bien. Muchas gracias. Este es un cuestionario que tiene seis páginas. En cada página tú vas a encontrarle a dos preguntas. Y tengo 45 minutos para responder estas, ¿cuántas? Diez preguntas. Diez preguntas. Bueno, pues, entonces espero que la pase, Nico. Pues, bueno, muchas gracias por la ayuda. Con mucho gusto. Muchas gracias. Cualquier cosa me preguntas. Bueno, gracias. Espero que la suerte me ayude y espero pasar el curso. Ya les contaré. Ahora voy a charlar con Yolima Pineda, una madre y estudiante de la Universidad San José, quien está haciendo la carrera de Ingeniería de Sistemas de una manera completamente virtual. Yolima, ¿cómo estás? Hola, Santiago. ¿Cómo estás? Yo muy bien, gracias. Lo primero que quiero saber es qué facilidades tienes tú de hacer una carrera completamente virtual. Bueno, pues, es muy, pues, a nivel personal es muy chévere porque, pues, tú estás en tu casa, manejas tu tiempo, pues, es más fácil para ti, no pierdes tiempo en desplazamiento, tú puedes, tú administras tu tiempo sobre todo, pues, cuando uno tiene muy poco tiempo para desplazarse, para estar en un lugar, labores en la casa. Entonces, es muy, muy bueno estudiar virtualmente. ¿Y a qué te tuviste que adaptar como estudiante? Tiene uno que ser muy disciplinado, muy organizado, porque son muchas las actividades, son muchos los contenidos. Entonces, tú tienes que disciplinarte, sacar como mínimo dos o tres horas para estudiar, para aprender las lecciones, para poder comprender y para poder realizar las actividades. Las TIC han cambiado los paradigmas de la educación y están generando nuevas metodologías de enseñanza y de aprendizaje. Los docentes y los estudiantes ahora tienen otra importante posibilidad de acceder y usar el conocimiento. Colombia ha venido trabajando en conocer e incorporar estrategias que fomenten el uso de las nuevas tecnologías, donde la participación de los docentes es fundamental. Si los educadores no las incorporan en la enseñanza, nuestras posibilidades de cerrar la brecha digital disminuyen considerablemente. Mejorar la calidad de la educación en todos los niveles educativos y cerrar las grandes brechas de inequidad que existen en nuestro sector es el principal propósito de esta administración del presidente Juan Manuel Santos. Para lograr esos grandes objetivos requerimos, como una de las estrategias más poderosas, incorporar innovación educativa y utilizar las TIC, las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones, de manera pedagógica. ¿Qué hemos hecho entonces para ello? Lo primero que hicimos fue diseñar lo que denominamos el Gran Sistema Nacional de Innovación Educativa con el uso de las TIC, que lo que busca es precisamente llevar las tecnologías al aula de clases, para que de esa manera podamos nosotros avanzar en el cierre de brechas que hay en nuestro sector educativo y mejorar la calidad de la educación. Nuestro sistema nacional tiene cinco grandes componentes y yo les voy a comentar cómo hemos nosotros avanzado. El primer componente de la estrategia y tal vez el más importante es la formación de nuestros maestros, para que nuestros maestros aprendan a utilizar las nuevas tecnologías para transformar los currículos, para innovar, para cambiar la forma como hoy enseñan, porque hoy los niños del siglo XXI aprenden de manera diferente. En 2010 había 40 mil docentes formados en uso educativo de TIC. Hoy, gracias al trabajo conjunto con el programa Computadores para Educar, el ministerio ha formado a más de 135 mil. Para 2014 se espera que sean 200 mil. El segundo componente de la estrategia es la generación de contenidos digitales de altísima calidad, que nos permita avanzar en el mejoramiento de las competencias básicas que se requieren en nuestro sistema educativo y promover, por supuesto, la investigación. El tercer gran componente de la estrategia es la producción de programas virtuales. Y para ello, entonces, quiero decirles que ya hemos producido y acompañado a nuestras instituciones para que ofrezcan programas virtuales a nivel de pregrado y a nivel de posgrado, programas de muy alta calidad. El cuarto gran componente de la estrategia es la promoción de la investigación con el uso de las TIC. Hemos venido también acompañando a muchas instituciones de educación superior que han venido trabajando con instituciones de básica y de media, precisamente para generar más investigación, más conocimiento a partir de las TIC y también, utilizando las nuevas tecnologías, generar nuevos modelos de aprendizaje. Y por último, pero no menos importante, este gran sistema para poder ser implementado, pues requiere de infraestructura física y infraestructura tecnológica. En estos tres años, se ha pasado de 20 niños por computador a 13. La meta es llegar a 12 niños por computador en 2014, pero si seguimos a este ritmo, vamos a disminuir esa cifra a solo 8. De manera que los retos que tenemos por delante son inmensos, pero hemos tenido avances muy importantes que con el uso de las TIC, con intencionalidad pedagógica, vamos poco a poco a lograr ese gran objetivo y propósito nacional, como es mejorar la calidad de la educación. 27 al 29 de septiembre, Feria del Conocimiento, Intercambio de Saberes, del programa para la transformación de la calidad educativa Todos Aprender. El evento, que será inaugurado por el cantante argentino Piero, reunirá decenas de experiencias significativas de niños, docentes, tutores, y padres, formadores y padres de familia, beneficiados con el programa. ¡Escuela Colombia! El portal educativo Colombia Aprende reúne hoy más de 50.000 contenidos educativos digitales de acceso público. La meta es llegar a 100.000 en 2014. Se podría pensar que para aprender a usar las TIC, lo principal es adquirir conceptos de computación, de programación, de software o de procedimientos de navegación virtual. Pero la verdad es que para usar efectivamente las TIC, es fundamental desarrollar habilidades de producción y comprensión de textos. Y para acabar con esta problemática, en Copacabana, Antioquia, una docente de la institución educativa, José Miguel de Restrepo y Puerta, lidera un proyecto en el que incentiva la lectura y la escritura por medio de las TIC. Estos estudiantes son reconocidos como creadores de contenidos virtuales y han ganado múltiples reconocimientos. Estos jóvenes nos mostrarán cómo estos contenidos han ayudado al desarrollo de su región. ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Profe! ¡Hola muchachos! ¿Cómo están? ¡Soy gracias! ¡Profe! Yo tenía que venir a visitarla, perdón que la interrumpí como en la clase que estaba haciendo. ¡Lina! Bien, usted, bienvenido, lo estábamos esperando. Orgulloso de estar visitando este colegio de Copacabana, porque además sé que estos muchachos están trabajando con orgullo, con pasión y con una entrega impresionante sobre todos estos proyectos que usted está liderando además. Profe, yo me enteré que usted es profesora de español, pero yo quiero saber cómo fue que vos implementaste, digamos, lo de las TIC en todo el aprendizaje de todos estos muchachos. Sí, resulta que español en una asignatura en la que hay que leer y escribir se hace algo tedioso y se hace algo tedioso mucho más para niños que a la mayoría no les gusta porque vienen de una cultura de papás no lectores y papás que difícilmente escriben. Al mismo tiempo, ver que la tecnología es utilizada muchas veces solo para juegos, solo para ver videos de música y muchas veces para dañar al otro, burlándose a través de fotografías, insultándose y todo lo demás, era necesaria como una propuesta en donde la lectura y la escritura conversara o fuera de la mano con eso, con las tecnologías de la información y la comunicación. Yo tengo una pregunta para los muchachos. Muchachos, por ejemplo, digamos, ¿qué es lo más chévere de aprender español por medio de las TIC? ¿Quién me responde? Tú. Sí, pues me parece una forma tan didáctica aprender de esta forma porque uno como que se libera, pues se relaja la mente. Mari, muchas gracias. Yo quiero saber otra cosa. ¿Cuáles son los proyectos que ustedes están desarrollando en este momento? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Quién me quiere ayudar? ¿Tú? ¿Tú? Dale tú. Bueno, a través de las TIC realizamos proyectos. Y en esos proyectos hacemos blogs, Movimaker, Blogser, GoAnimate, estamos haciendo calameo, estamos haciendo Word, pues escribiendo los ensayos. Por las redes sociales también estamos como promoviendo los proyectos. Y en YouTube que tenemos un canal. Profe, yo tengo ganas de conocer algunos de esos proyectos. ¿Puedo hacerlo? Claro, les tenemos una grata sorpresa. Los vemos. Bueno, muchachos, ¿cómo surgió esta idea? ¿De dónde nació? Nosotros, los jóvenes, estamos como imitando comportamientos que en ocasiones nuestros padres nos infundan. Como al maltratar a un animal, al arrancar un árbol o al maltratar a una planta. Entonces, nosotros buscamos como la manera de que esa es la once rompiera. Bueno, muchachos, pero yo sí quiero saber de dónde surgen los disfraces. Pues, muy simple. A los niños de primaria les gusta, pues que las personas, los que les van a exponer, que estén como disfrazados, como para entrar como en lo que a ellos les gusta, para que nos entiendan mejor y poder ayudarlos más a ellos a que cuiden más al entorno, a las manifestaciones de vida. ¿Y qué papel, digamos, viene a jugar las TIC en este proyecto? Bueno, el papel, las TIC juegan un papel muy importante en el proyecto Una Tierra, Una Razón, Una Vida por la Paz, porque nosotros necesitamos hacer un rastro de información para buscar una posible solución al problema que hemos hecho. Tenemos un blog, una página Jindo, con el nombre del proyecto. Hemos hecho títulos en flashbordes, que son títulos así animados. Hemos hecho grafitis creator. Hemos utilizado también los glusters, que son cartereras digitales. ¿Este proyecto en qué consiste? Este proyecto se llama La lectura toca tu puerta, déjala entrar y pues consiste en libros que nosotros mismos escribimos, algunas participaciones de los padres y los abuelos, ellos nos cuentan cómo era la violencia, pues en cuando lloraban niños. ¿O sea, les cuentan la historia? Y nosotros la redactamos. Ah, ok. Bueno, pero entonces después de que los libros están impresos, ¿qué pasa con ellos? Mira, después de que los libros se ponen impresos, la profesora coge todo lo que nosotros escribimos de los abuelos y coge fotos de nosotros y fotos de las que nosotros les tomamos a los abuelos. Los mete en un documento en Word y ya después se pasaría a Calameo, que es una revista virtual. Después, cuando ya está todo listo, los imprimimos con ayuda de los recursos que nos da el gobierno. Y después vamos a diferentes barrios cercanos del colegio y ahí los repartimos, esperando pues que las familias nos los reciban. ¿Qué más, digamos, uno puede esperar a futuro, por ejemplo, de todos estos pequeñitos? A futuro, que los niños cada vez sean más críticos. Y lo otro es que la tecnología, el trabajo por medio de la tecnología ha sido tan importante que uno lo poco que sabe se los enseña, pero los chicos se encarretan tanto y se vuelven tan autodidactas que llegan con cosas que uno no maneja y antes se las enseña. Tina, ¿sabe qué? Muy orgulloso hoy de Cupacabana, feliz de haber conocido este proyecto tan bonito, tan importante. Bueno, y nosotros estamos muy agradecidos con ustedes, con el Ministerio de Educación Nacional, que le apuesten a estas propuestas, que le crean a los maestros, que le den valor a experiencias que muchas veces en los mismos contextos no valoran. De verdad que muy agradecidos y ojalá el Ministerio de Educación siga apoyando este tipo de propuestas. Con seguridad que sí. Los blogs para generar conocimiento. Si te gusta escribir, si te interesa expresar tus opiniones sobre algún tema, si quieres crear un grupo de amigos que hablen sobre cosas que les interesan, o si quieres tener una red de fans que sigan y participen de tus creaciones literarias o audiovisuales, pues entonces lo que necesitas es un blog. Los blogs o weblogs son bitácoras publicadas en un sitio web. Estas bitácoras contienen historias y distintas publicaciones del creador del blog y se pueden subir a un sitio web de forma muy sencilla. Por lo general, los blogs contienen historias personales, aunque también existen blogs en los que se puede recibir colaboración de otras personas. En cualquier caso, lo más chévere es que lo que publiques en tu blog tenga enlaces a otras páginas web y que motives una participación activa de las personas que te lean. Un blog es la oportunidad para que des a conocer las ideas que te dan vueltas en la cabeza y para expresar lo que opinas o sientes sobre una situación, lugar o tema que te llama la atención. Y tranquilo, para tener un blog y ser leído por miles o incluso millones de personas en todo el mundo, no es necesario un software especial ni ser un experto en tecnología. Solo se requiere estar conectado a internet y tener muchas ganas de contar cosas a través de las palabras, las imágenes o incluso los sonidos. Ya existen infinidad de portales de internet donde puedes abrir el tuyo de manera gratuita. En la mayoría de los casos, solo tienes que dar tu nombre y explicar brevemente de qué tema vas a hablar. Luego, escoger un diseño predeterminado que te guste y listo. Ya es hora de que seas parte de los creadores de contenidos en la red mundial del conocimiento. No te quedes por fuera. Vas a descubrir una nueva posibilidad de hacer amigos de todo el mundo, de aprender más, de aprender nuevas cosas y de expresarte como quieras. Conviértete en un bloguero. Este año, Colombia fue el país anfitrión de Virtual Educa, el evento de educación, innovación y TIC más importante de América Latina y el Caribe. El evento fue organizado por el Ministerio de Educación y la OEA. Escuela Colombia. Para fomentar la investigación sobre innovación educativa con uso de TIC, el Ministerio creará cinco centros de innovación educativa regional gracias a una alianza con Corea del Sur. Es un hecho que las TIC han permitido mayores espacios de expresión y de participación ciudadana, al punto de que lo que antes era exclusivo de los medios masivos de comunicación, como por ejemplo la televisión, ahora está siendo creada y emitida por diferentes grupos de personas de todas las edades y desde cualquier lugar del país, que la usan como herramienta comunicativa y educativa. Les presento a Televilla, un proyecto educativo que involucra a los nuevos medios y a las TIC como herramienta de empoderamiento de todos los jóvenes. Estoy en Arauca, en la institución educativa Gustavo Villa y hoy espero hacer parte de una de las producciones televisivas más esperadas por todos los araucanos. ¡Corte! ¿Cómo lo viste? Bien. ¿Lo repetimos o ahí quedó? Sí, ahí quedó, ahí quedó bien. Profi, ¿usted nació en una ribera del Arauca vibrador? Correcto, soy araucano 100%. ¿Por qué tener un canal en un colegio? A ver, nosotros queremos mostrar las cosas positivas que se hace en nuestro colegio, Santiago. Nosotros queremos darle a conocer a la comunidad qué es lo que al interior del plantel educativo sucede. ¿Qué productos realizan? Tenemos en este momento dos productos bandera que son el informativo Televilla, que es un noticiero escolar y también tenemos historias de colegio, que es una serie de cortometrajes donde se refuerzan valores, donde se cuentan historias muy juveniles y de mucha actualidad para que los muchachos reflexionen un poco acerca de ciertos comportamientos y los corrijan. Bueno, yo entiendo que el énfasis de la institución son los medios y las TIC. ¿Cómo se implementa esto en el canal? Desde el 2006 prácticamente todos los docentes del plantel hemos estado involucrados en el mejoramiento en cuanto a uso de medios y TIC. Es así como hemos hecho radio escolar, es así como hemos tenido periódico, es así como ahora incursionamos en televisión desde hace cinco años y por eso hemos utilizado esas herramientas tecnológicas para llevarlas a que el muchacho, el joven araucano, el joven de la institución mejore sus habilidades, mejore su capacidad, su conocimiento y de una manera divertida. Profe, ¿yo puedo de pronto actuar en historias de colegio una partecita chiquita? Y está invitado Santiago, claro que sí. Pues muchachos, es un orgullo estar con ustedes el día de hoy soportando este cubo de Televilla que aparte es un orgullo para ustedes también como estudiantes de este colegio. ¿Qué es lo más importante, qué es lo más chévere de Televilla? Pues lo más chévere de Televilla es interactuar con todas las personas que están en nuestro entorno, por ejemplo los profesores, los profesores de otras instituciones, también de aprender cómo manejar cámara, cómo presentar. Y estamos a punto de grabar una de las miniseries que se graban en esta institución, se llama Historias de Colegio y pues después del casting que hice, me gané el de profesor. Así que el tema de hoy es el del acoso escolar. ¿Vamos a grabar ya? Ella es la directora. Qué pena, no, sí profe, qué pena. Venga pues vamos allá una vez. ¿Dónde me ubico? ¿Dónde me ubico yo? Allá porque allá los profesores hablan, o sea los profesores están allá siempre, usted mira, mira la falta que están haciendo acá, usted se viene de una. ¿Cuál? El de IEB hace 10 que está alumbrando ahí. Está abriendo. ¿Esta? Bueno, ese después veo. Eh, parcero, ¿qué pasó? ¿Qué está haciendo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mano? ¿Qué pasó? Estudiante, venga para acá, Nicolás. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué pasó ahí? Bueno, profe, me fue muy bien actuando con todos los muchachos, espero que usted quede orgulloso también como de mí. Yo tengo entendido que hay unos niños mucho más pequeños con los que están realizando un trabajo también, ¿de qué se trata? La Escuela Televilla, Santiago, es una idea que tuvimos de formación para los estudiantes en todo esto que tiene que ver con uso de medios, sobre todo con televisión, en donde los niños reciben clase dos veces por semana en horas de la tarde. Ellos llegan a un salón y con dos docentes que colaboran con el proyecto, que son las encargadas de la escuela y conmigo, reciben capacitaciones, así como con personas de fuera, de los canales locales, para formarlos en muchos aspectos, manejo de equipos técnicos, pero sobre todo en habilidades comunicativas, en redacción, en hablar, escuchar, leer, escribir, porque es la base de cualquier proceso en esto de medios. Sería como un semillero de todos estos muchachos que están hoy en día en el canal, ¿qué beneficios pueden encontrar? Pues desarrollar sus potencialidades y sus habilidades, y de esta manera son seleccionados los mejores de ellos, los que más se destaquen, y pasan a Televilla. En el proyecto Televilla, como tal, usted encuentra varios que han salido de ese semillero, de la escuela, que han llegado ya a ser parte del noticiero, del informativo, que han hecho parte ya de historias de colegio. Profe, ¿cómo se articula todo esto con el resto de dinámicas que se realizan en el colegio? A ver, Santiago, hemos diseñado un currículo para que a partir del próximo año, el 2014, nuestro plantel educativo tenga énfasis en uso de medios y TIC. Ya está creado el currículo, ya está aprobado, ya se hicieron todos los procesos, la encuesta, la aprobación de la Secretaría de Educación, ya tenemos el lugar, la sala, el aula disponible. Esto quiere decir que a partir del año entrante de la institución educativa de Gustavo Villa Díaz, todas sus áreas van encaminadas a uso de medios y TIC, que es nuestro énfasis institucional y que podemos mostrar resultados ya con todo este proceso de cinco años que llevamos. Cerrar brechas de inequidad y elevar la calidad de la educación en el país están ligadas actualmente a que los niños y los jóvenes entiendan cómo funcionan las tecnologías de la información y la comunicación y las usen de manera creativa. La educación innovadora es aquella que forma ciudadanos capaces de transformar su realidad, elevando la calidad de vida de cada uno de nosotros. Por eso el Ministerio de Educación está comprometido con alcanzar esta meta aprovechando las TIC. Esto fue Escuela Colombia, educación de calidad que se ve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!